He aparecido secuestrado en mi antigua casa, me han obligado a ir a la nave industrial que está completamente destrozada y abandonada He tenido que pescar en la piscina tóxica y no os imagináis todo lo que he encontrado Por último encontré una pala sucia, rota y oxidada Y con esto me ha obligado el zombie jefe a encontrar la siguiente pista Que me llevará por fin a conseguir las llaves de mi coche Espero no tardar mucho tiempo porque llevo pista tras pista tras pista y realmente estoy tardando un montón Y no sé dónde está mi perro, dónde está Thor, lo dejé allí en mi casa y aquí no está, evidentemente aquí no está Así que tengo que buscar urgentemente las llaves porque tengo que volver a mi casa cuanto antes Yo realmente quería venir aquí y grabarme algún vídeo limpiando la piscina, cruzando la piscina y haciendo locuras aquí en la cama elástica y demás Que tengo aquí la cama elástica también que podría hacer retos y saltos y locuras Pero es que no me da tiempo, no tengo tiempo, tengo mi perro que no sé dónde está Supongo y espero que esté bien porque es que me hubiera gustado venir de aquí y traerme algunas que otras cosas para grabar, para divertirme, para hacer retos y demás Pero es que no tengo tiempo, hasta incluso hacer retos saltando de la cama elástica a la piscina A la piscina tóxica no, eso hay que limpiarlo primero Podría haber hecho una serie de limpiando la piscina y cosas muy guapas aquí Pero es que no tengo tiempo, tengo que seguir jugando al juego del zombie para seguir las pistas Y ganarme las llaves de mi coche y poder salir de aquí sin problemas Como ya digo me he despertado secuestrado y atado, he tenido que estar buscando con un imán súper potente y en la nave industrial Y ahora ya te digo, tengo una pala sucia, rota y oxidada Que no sé si esto va a valer de algo, ya te digo, o sea está súper rota Así que me tendré que poner a escarbar, pero no voy a poner a escarbar a lo loco Porque por ejemplo por aquí no creo que haya escondido nada, no creo que estén mis llaves por aquí Pero sí que por ejemplo aquí en esta calva, ya te digo, tengo que cavar con esta parte de aquí No voy a poder cavar muy bien, de hecho creo que esto se va a romper A ver, no sé si voy a poder cavar bien con esto Este está súper roto tío, está esto hecho una mierda Voy a intentar cavar en los lugares donde haya una calva en el jardín Ahí yo creo que es donde lo ha enterrado Porque digamos que por aquí por ejemplo, por aquí todo está súper bien Pero por aquí a lo mejor ha cavado y tendría que buscar ¿Sabes? Por aquí a lo mejor podría encontrar algo Tengo que ser inteligente y con esta medio pala que tengo, tengo que cavar y conseguir la siguiente pista El siguiente paso para conseguir las llaves de una vez por todas Así que por aquí tiene que haber, quizás por aquí Mira, aquí justo No, aquí lo que hay es muchísima, muchísima arena Buah, qué complicado cavar así tío A ver si aquí hay algo No, aquí hay muchísimas raíces No, aquí no hay nada Tengo que seguir mirando el suelo porque Mira, mira, aquí hay muchísimas marcas De que a lo mejor se ha podido enterrar algo Por ejemplo, aquí puede que estén mis llaves A ver ¿Qué es esto? Aquí hay un agujero ¿Qué es esto? Joder, que... Mira la pala tío Es casi imposible cavar con una pala medio rota tío Pero no, mira, se rompe la pala, se rompe y todo incluso No, aquí no hay nada A ver, aquí hay otro, mira Aquí hay otro, aquí a lo mejor puedo conseguir algo Se me hace muy difícil cavar a la vez que estoy grabando Pero también tengo un detector de metales en casa Que lo tengo guardado en mi cuarto Pero no sé si lo que estamos buscando es de metal o no Entonces no me vale de nada pasar el detector de metales Para realmente no encontrar la pista Creo que la mejor estrategia es buscar por las zonas calvas Donde se supone que parece que han enterrado algo Aquí, por ejemplo, tiene que haber algo seguro Pero no sé, no noto nada Por mucho que clave la pala, no noto nada No sé, realmente no sé lo que estoy buscando O sea, estoy buscando a ciegas Aquí apenas hay césped Todo esto es arena Así que no sé dónde buscar Mira, ahí Aquí a lo mejor hay algo Déjame mirar aquí Es que no sé lo que estamos buscando A lo mejor no es de metal Y estoy aquí volviéndome loco Y no sé lo profundo que puede estar O sea, y no sé con la contundencia que estoy buscando O sea, a lo mejor es una caja enorme O a lo mejor es algo muy pequeñito O no sé Estoy buscando Mira, aquí hay otro Aquí hay otro Hueco no se nota aquí Pero aquí tampoco creo que haya nada, eh O sea, no porque está el césped Es imposible que hayan enterrado aquí las llaves, ¿verdad? No, aquí ni nada Hay muchísimas marcas por alrededor de toda la casa Pero no sé por dónde buscar realmente Me estoy volviendo loco Hay muchas marcas, tío Y por aquí abajo Es que no sé por dónde buscar realmente Aquí hay un hueco Pero no sé si... Eh, aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah, es un aspersor Con eso regaba el césped No sé qué hacer ni dónde buscar Estoy un poco perdido No sé si buscar por aquí Por la parte de aquí de casa Pero aquí delante no tiene que haber nada tampoco No lo sé A lo mejor no está enterrado Y está, yo que sé Aquí en la chimenea esta O no sé No, aquí ni nada Tampoco por debajo No, por debajo tampoco hay nada ¿Qué hago buscando aquí? Es que no sé por dónde buscar Realmente estoy buscando calvas Para... Mira, aquí hay una, por ejemplo Es que no sé la profundidad Con lo que lo han enterrado Pero no, aquí tampoco Quizás está en el campo de atrás En la parte donde yo hacía pruebas raras, ¿sabes? A lo mejor puede... No he mirado por ahí Voy a mirar realmente Por la parte de ahí atrás Porque a lo mejor en la parte de atrás Hay algún indicio Alguna marca Alguna montañita, ¿sabes? A lo mejor ahí puedo ver algo O sea, es que aquí hay un campo enorme Aquí hay un campo enorme Que tengo que investigar también O por aquí O por aquí No sé Es que esta casa es enorme Es muy grande No sé por dónde empezar a buscar Mira aquí Aquí quizás La arena está muy seca Chicos, me estoy empezando a desesperar Porque no sé por dónde buscar realmente Mira, aquí hay otra calva Aquí quizás Eh, aquí Ojo, eh Ojo, que aquí parece que hay como un pequeño agujero No Bueno, creo que no No lo sé Aquí fue donde yo enterré mi arma secreta Para tenerla aquí guardada por si acaso Pero la desenterré Así que aquí no creo que esté Justo aquí Eh, eh, eh Mira, mira, mira ¿Veis eso? Mira Mira lo que he encontrado Es la pista que estaba buscando Es la pista que estaba buscando Dios, si no llego a seguir cavando No me hubiera dado cuenta Hubiera estado aquí horas Vale Lo voy a poner aquí en el césped este Y vamos a escanearlo A ver MAKIMAN Eres una basura Y como basura Es la siguiente pista para buscar El siguiente código Date prisa Estos juegos ya me empiezan a cansar, eh Qué basura La basura Qué basura ¿Dónde está la basura? Qué basura dice Aquí no hay ninguna basura O sí Esa basura Aquí hay como un contenedor de basura ¿Lo veis? No sé si es esto lo que dice Esta basura Pero si aquí no hay nada O sí O no Dios, está lleno Aquí hay muchísimas cosas Esto es imposible Voy a tener que vaciar todo esto O a lo mejor no es aquí Al lado de la basura Aquí hay como una especie de bidón Aquí hay como una especie de bidón Dios Pero aquí Esto está vacío Aquí no hay nada Voy a poner esto Hostia Cuidado que me puedo cortar Esto es peligroso Alguien se podría cortar con esto, eh Esto está como la pala mía Bueno, con lo que he enterrado ¿Pero qué es lo que tengo que buscar aquí? Si aquí no hay nada Hostia Me he golpeado con esto ¿Qué hay aquí? Un momento La caja del zombie Es la caja del zombie Esta es la caja del zombie Déjame ver Hay que tener muchísimo cuidado Qué mal rollo me da esto, tío A ver Voy a abrirlo, eh Allá voy Una Dos Y tres Aquí están mis llaves Las tengo Por fin las tengo Las llaves de mi coche Vámonos Pero espera Me falta Me falta escanear este vídeo Vamos a escanear este último código QR A ver qué nos dice A ver Hay algo muy valioso aquí en tu casa Y está encadenado Tú me has quitado mis soldados Ahora lo justo es quitarte a tu mejor soldado Te doy 12 horas para volver O le cortaré la cabeza Aquí te espero Lo sabía Mi perro No hay tiempo que perder Tengo que irme ya Esto es importante, chicos Esto es muy importante Se trata de mi perro Si queréis ver el siguiente vídeo Donde recorro todo el país Para salvar a mi perro Dejar un buen like Y suscribiros Es muy importante Y compartir el vídeo Necesito que todo el mundo comparta el vídeo Y reviente el botón de like Y suscribiros en el otro país Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós